¿Qué es el don? De la procuraduría, hasta ahora no se ha revelado la razón de ser de la presencia de Quirino allí, hice muchas llamadas, muchas versiones, pocas o ninguna satisfizo mi sentido común, incluso hay una versión que reza que Quirino habría hecho las paces con Leónel Fernández, pero esa publicación que él hizo del libro aquel que habla del mismo tema de siempre y algunos tweets que colocó precisamente en su cuenta Quirino Oficial, que no sé por qué hay gente que insiste en decir que esa cuenta no es de Quirino, o sea, gente necia realmente, porque incluso aquella vez cuando él habló a la opinión pública lo hizo a través de una cuenta que era de nombre Quirino Oficial. O sea, todo aquel que dice que esa no es su cuenta y que esa es otra persona hablando de, es un necio, es evidente que ese es Quirino. Ahora fíjense, vamos a la reflexión, porque la noticia se queda en que Quirino está en la procuraduría, pero nadie sabe nada. Y en honor a la verdad, siento que aquel colega que diga explícitamente, él estaba por esto, tan, 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 está cediendo a la tentación de hacer un contenido para que genere tráfico. Sin embargo, hay señales que uno puede interpretar al vuelo. Miren, lo de Quirino sigue la misma sintomatología de todos los casos de corrupción que han explotado hasta ahora en la opinión pública. Me explico, dos o tres hechos que nos llevan a, en todos los casos que usted ya conoce, siempre hay factores que se dan a conocer a la opinión pública y luego llega el allanamiento. Desde el caso mismo de Alexis Medina, que se mantuvo una narrativa previo al allanamiento de que estaba, de que se fue del país, que escapó, que volvió, etcétera, se construyó una narrativa y luego explotó el tema del allanamiento. En el caso de Quirino, el preludio es el comentario del libro, que narra la interacción con Leonel, los tweets que él publicó previo a, los comentarios en redes sociales, dos o tres comentaristas puntuales hablando de qué está pasando con Quirino. Bueno, en ese caso no fui yo, pero bueno. Y finalmente, la presencia de él en la Procuraduría. Estamos ante la misma metodología, lo cual me lleva a concluir a mí que este también es un caso teledirigido. Pero si decimos o afirmamos que este es un caso teledirigido, entonces tenemos que preguntarnos de inmediato, ¿por quién y hacia quién? A mí me parece muy indicativo que él haya ido propiamente a la Procuraduría y no a las instalaciones del Ministerio Público. Pero vamos a investigar un poco más sobre ese dato puntual para ver si el asunto va por donde yo creo, por donde yo huelo que va. Pero bueno, continúo. ¿Por quién y para quién? Sí, el tema tiene que ver con Leonel Renal. Pero en esta ocasión hay una variante que hace que el asunto sea más fascinante. Y me la voy a jugar, lo voy a decir. Miren, no solo Leonel Fernández, no solo Quirino va a agarrar y va a decir tal y tal cosa, y los doscientos millones, y Felipe Bautista, y la planta de Funglode. No, él no se va a quedar ahí. Quienes están orquestando esto saben perfectamente que si se quedan en eso, el tema será fiambre. Y que por inercia va a perder impacto. Necesitan un elemento más. Y ese elemento más incluye o toca a Danilo Medina. Por eso es que en esta vuelta, lo de Quirino es para aniquilar, matar dos pájaros de un solo tiro. ¿Y cómo se vincula Danilo Medina en esta vuelta? Bueno, ya ustedes saben, ya ustedes se conocen la historia de Leonel. Pero, ¿ustedes recuerdan cuando Quirino habló de José Ramón Peralta? Y cuando habló de que entre él y Joao le hicieron un cubo. Entiéndase que si bien es cierto, de cara a la narrativa de Quirino, si bien es cierto que se dio una interacción económica con Leonel Fernández a razón de supuestamente doscientos millones de pesos. Ah, bueno, pero, y cuando Quirino volvió y saltó con eso, eso fue de gratis. Eso fue simplemente una venganza. La información que yo tengo es que a Quirino, entre pago y devoluciones, le pusieron en las manos seiscientos millones de pesos. Pero parte de ese dinero tenía que ver con el tema aquel. Ahora, parece ser que no se le dio todo, porque el mismo Quirino en su momento cogió a José Ramón Peralta y habló de Joao y dijo que le quedaron mal. ¿Y en qué plano le quedaron mal? ¿En el moral? No, señores, evidentemente en el económico. ¿Y por qué digo esto? Porque, en efecto, la manera en la cual en esta ocasión también se tocará a Danilo Medina con el tema Quirino es con lo siguiente. Ok, a usted le dieron un dinero para esto. Perfecto. ¿De dónde salió el dinero? Ese dinero que se le pagó a usted para que hiciera público su tema con Leonel Fernández. Bueno, pues es un dinero que cuando se rastree, si es que Quirino puede aportar los datos, lo que se pretende es demostrar que ese dinero que se le pagó a él es ilícito. Y es ahí donde entonces, de alguna forma, se pretende involucrar a Danilo Medina con este tema. Por eso digo, en esta vuelta, dos pájaros de un solo tiro. Esa es la jugada que estoy viendo que se pretende con Quirino. No, naturalmente, usted no puede echar a rodar un plan y pretender que le va a salir fenomenalmente bien. Pretender que en el camino no se dará un revés que en muchos casos hace que le salga más cara la sal que el chivo. En otros, ese revés no es un asunto que pueda comprometer. Y usted dice, bueno, valió la pena porque perdí por aquí, pero al final del día se me dio en sentido amplio el plan. Pero este plan puede tener un revés. Este plan puede que no salga exactamente como quienes están detrás de él pretenden. Y sobre ese revés, o de cómo pudiera esto impactar y terminar incluso afectando a la clase política dominicana, sobre eso en particular, hay que hablar también. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto. Miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061 Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Señores, de donde se cae el show, tenemos un nuevo proyecto. La Quinta Pata sigue creciendo. Suscríbete tú y apóyanos ahora mismo encima de mis dedos este o este. La Quinta Pata, hablando de todo pero no como todos, con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Se hace justo detrás en este counter que están viendo. La Quinta Pata, el nuevo proyecto de Resorte Media. Entra y suscríbete y caramba, apóyanos para que también en este proyecto se dé lo que ha ocurrido en mis plataformas. Un crecimiento orgánico gracias a tu atención, gracias a tu apoyo. Miren, ya se está hablando de que el gobierno está detrás de esto. No podemos afirmar esto lisa y llanamente. No así, a prima fase. Hay que investigar un poco más. Ahora, sí que hay algo seguro en todo esto. El gobierno que hoy está en el poder necesitó en su momento sí o sí capital de sectores oscuros para poder competir con los recursos que tenía el PLD siendo el partido de gobierno que echaba casi libremente manos de los recursos del Estado. Solo así pudo competir de tú a tú el PRM con el PLD. Los casos que involucran a diputados del partido oficialista, incluso gente que, varios, que está o sale en fotos con el presidente Luis Abinader. Están ahí a la vista de todos. Yo no voy a mencionar esos nombres porque mencioné uno y bueno, se puso loco. Él me atacó a mí, pero no a los demás. Pretendió irse por la parte más débil de la soca, pero bueno, esos casos están ahí. Hay varios diputados del PRM que están extraditados y hay otros que están siendo investigados. De hecho, ya trascendió públicamente una investigación contra varios diputados también del partido oficialista que supuestamente están involucrados con el sector aquel. ¿A qué viene todo esto? Usted no puede tocar la tecla de Quirino y todo el mundo sabe a qué se dedicaba el don. Llevarse las cabezas de Leonel y de Danilo Medina sin que eso no repercuta en usted cuando usted también tiene un rastro visible de que estuvo involucrado con eso. Vamos a llamarle al pan pan y al vino vino. Luis Abinader es un empresario. Luis Abinader no necesita, él como tal, de interactuar y hacer negocios con ese mundo para generar riqueza. No lo necesita, eso. Rico de cuna. Ahora, un proyecto político que tiene como meta llegar al poder y que se enfrenta a un partido que ya tiene en ese momento alrededor de 18 años y medio en el poder es un partido que conoce los engranajes de cómo sacar dinero del Estado sin que eso a simple vista sea detectable. está compitiendo en una desigualdad de condiciones el PRM. Pero ¿cuál es el elemento que tiene el PRM a mano? El dinero de los empresarios. No. El dinero de la gente rica de este país no es verdad que fluye a razón de 100 millones, 200, 500, 1000, toma, fulano, pan. No. Ahora, quien sí puede hacer eso es el sector aquel al cual pertenece Quirino. Entonces, el PRM, por un asunto de necesidad y por el hecho de que si no lo hacía quedaba en una desventaja que lo iba a aniquilar, también desarrolló su nexo con ese sector. Y eso ya lo han reflexionado y expuesto a la opinión pública desde el marco que estoy planteando otros comentaristas. Incluso en medios análogos. El PRM también está vinculado a ese. Y oigan bien esto. Si le dan con todo a ese tema, terminará de manera indefectible afectando al partido que está en el poder. Pero como ya está afectando a Leonel y Danilo, eso se va a traducir en una crisis sistémica del organigrama político de República Dominicana. Así como dije, suelten el tema del supuesto desembolso de los mil y pico de millones en un día porque eso terminará arrastrando a un funcionario vital e importante para la macroeconomía. Y la crisis ya no será solo política, sino económica en el más amplio sentido. Parece ser, no sé, que me hicieron caso porque ya no se habla del bendito desembolso de los mil millones de pesos en un día. Que es imposible que usted me hable de eso sin mencionarme a ese funcionario. que ese día, en caso de que eso fuera cierto, estaba en el Nirvana. Porque un desembolso de mil millones de pesos lo toca a él sí o sí. Pero bueno, entonces, el tema de Quirino, si se trata de matar dos pájaros de un tiro, al final del día, no serán dos. Y si el gobierno está detrás de esto, lo cual es muy posible, hay que decirlo, es muy posible, terminará entonces afectando al propio poder actual. Y usted se dirá, ¿y cómo es que no pueden verlo? Bueno, así como usted ve un Estados Unidos que está aplicando políticas macroeconómicas que están afectando incluso la hegemonía del dólar a nivel mundial, aún a sabiendas, como bien dice Trump, de que si el dólar deja de ser la moneda hegemónica, eso equivale a una pérdida mucho más cuantiosa que incluso una tercera guerra mundial. Y aún así, Biden y los demócratas siguen haciendo eso. Bueno, pues, en esa misma línea, el partido de poder en República Dominicana, al destapar la caja de Pandoras de Quirino, no está previendo, no está calculando que esto se puede convertir en un boomerang que los puede atacar a ellos, afectar. Pero lo lamentable será que esto puede desencadenar una crisis sistémica de nuestro aparato político. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Chau.